Nostalgia y emoción, y eso es lo que hoy vienen a hacer aquí, eso es lo que hoy vienen a mostrar, vienen a emocionarnos, vienen a llenarnos de canciones, porque sus voces nos llevan al tiempo que la guitarra, que esa guitarra era la compañera perfecta en aquellas noches festivaleras. En esta noche festivalera aquí en Simoca, celebramos junto a ellos esta edición número 51, estos 51 años de historia, estos 51 años del Festival Nacional del Zulqui. Son hijos, son hijos de esta tierra tucumana, son hijos nuestros, nos pertenecen y nos vienen a regalar y nos vienen a entregar con estos corazones folclóricos un merecido tributo a aquellos inolvidables cantores salteños. Con ustedes, señoras y señores, los nuevos cantores del ALBA. ¡Bien! Las aves cantan al ALBA, yo canto al amanecer. Ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. ¡Sí,�를! A laada de esa manito, ¡bueno bonito, señores! La senda en la aganchada, ven y te asalta, ven y te asalta Y encontrarás los cantores, veta, guitarra, viva que viva el carnaval Y encontrarás los cantores, veta, guitarra, viva que viva el carnaval El vino te hace olvidar, todas las penas se van, se van para no volver El vino te hace olvidar, todas las penas se van, se van para no volver Todos los gauchos de mi Argentina, salen de fiesta caballo bien en silla Trotando despacito, con mi sombrero te digo adiós Trotando despacito, con mi sombrero te digo adiós El que toca nunca volga, si moja La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Bajo el cielo de las carapaz, mi cuello quiere bailar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. No calletar los alucín, cuando se pone a tocar. En medio del aguacero, levanto un polvadera. Esta sangre del churrista, no me la quiera bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el payo solar. El que toca, nunca baila. Me dijo el payo solar, se lloró. Si, si. Ay, la, 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 la. El se cuelle de Nachur se machó en el carnal. Si le piden otra cueja, ya no quiere botonear. Si le piden otra cueja, ya no quiere botonear. El lomba va tan a sueñar, que esta zamba bailará. Cuando despierte su sueño, verás que es bombón o más. Cuando despierte su sueño, verás que es bombón o más. Esta zamba es el suelizador de la tierra a bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el barrio solar. El que toca, nunca baila, me dijo el barrio solar. El que toca, nunca baila, me dijo el barrio solar. Con los ojos en sangre de llorar mi pobreza, vengo a darte mi adiós. Porque dicen que yo busco en ti la riqueza. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero. Sin saber que el dolor que hay en todo mi amor, vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero. Me han prohibido quererte. Yo te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá. De ahí la muerte. Yo te juro ante Dios. ¡isi amarga! ¡Que viva el amor simooca! Este es el momento de abrazarse Apoyemos la charla los que puedan Cantan con nosotros No puedo verte triste ¿Por qué me matan? ¡Canta, decimos, soñe! ¡Soboda, vamos! ¡Cocar y cariño! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Me duele tanto el llanto Que tú derrabas Que se llena de angustias Mi corazón Yo sufro lo irrecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Te hemos curado amarnos Hasta la muerte Y si nos muertos amas Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar de caer Todo el llanto que brote De tu tristeza De tu tristeza Y de todos enteres Fui tu querer Si tú muero primero Yo te prometo Si tú muero primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimientos De sentimientos De sentimientos De amor Con sangre Con tinta sangre El corazón Buenas noches Se han bajado del sur Quillá Buenas noches ¿Dónde están mis chicas? Tus nenas gordos Allá está la tuya Mirá Por ahí está ¿Puedes creer Que se ha pegado La clavada Se ha cazado Mi compadre Aplauso Para la cagada Felicidades compadre Hasta la Argentina Mirá que está Ahí se te caga Pero bueno Cada uno hace Lo que quiere ¿No es cierto? Felicidades Corto Alegría para nosotros Cortito Como vos Bueno Preguntale a ella Ay si vos jugás al basque Ve alto que sos Ya le voy a preguntar a Rosy Cuando vaya Qué corto el tiempo Este Quiero agradecer A tantas chicas A tantas chicas lindas Mayorcitas Que están acá Mirá Qué manera De haber Viejas lindas Ya Cómo no Me ha llegado Fin de año Con estas viejas Hermosas Estoy viendo Una reinita Gordo De aquí Mirá Mirá Esos Juanetes Que están allá Me parece Bolillón Mi amor Con todas las azulinas Que le metís vos Gordo No vas a llegar A fin de año Bueno Solo agradecerles A ustedes Porque son los dueños Del festival La gente Simoca Los jóvenes Los mayores Estábamos necesitando Estos festivales Y necesitábamos Que Simoca Siga cuidando Esto que hace tan bien Aplauso para la organización De esta edición 51 Muchísimas gracias Por convocarnos Somos respetuosos Hay muy buenos valores Se han venido Por nosotros El único Que se puede Cagar de risa Es él Mirá A la chica Ya bien Entré Ahí Que usan Chupín Hay que usar Bombacha De gaucho Chupín Claro Metro Sexual Te he visto De Chupín El otro día Gordo Hay que ser Macho Alfa Nos vamos Con Chacarera La ventrilla Que me pides Una samba Si no las ha de bailar Ven y me la chaca Te voy a enseñar Las manos Las manos Las manos Las manos Que estamos de fiesta Hay que dar un solo lugarcito Debajo el algarroba Para ver como canta el gallo Si alguien quiere cantar Alegria Simón A ver Esos bailarines Como el patio está recién regao No va a querer zapatear Pero igual va a tapar el rancho del ciego Al que va a dejar Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo Se acaba Como bailar ayer Santiago A su papá soy señor Grititos y boqueños A ver gritos ¿A quién me pides una samba Que en ese condo me doy En el perro de chacarera De trinche a lento mayor Que bailen las chicas de Tanaquíes No va a sacar de las chicas Y comenza a mudarse Enseñale cómo se baila Por los vagos del salón A ver las chicas solteras ¿Por qué me pides que te cuentes Y por mi pato ya andao? Soy bautista mi santiagreño Y el logato mi criao Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo Se acaba Como bailar ayer Santiago Que bailen los carteles El club de fan Que bailen los carteles Por favor, al servicio de seguridad que vemos aquí, cordón policial, por favor, no queremos ser rasguñados por ninguna. Hemos sido muy felices, lo llevamos en el corazón, nos sentimos parte de ustedes, nos queremos muchísimo. Muchísimas gracias, Elvio Salazar, Intendente de Simoca. Muchas gracias, Marcelo Herrera, legislador, al gobierno de la provincia. Hay mucho más todavía por seguir disfrutando de esta noche mágica, la segunda noche del Zulqui. Diego Orellana, segunda voz y guitarras, señores. Mi compadre, llamó Valenzuela, primera voz. Agualero del grupo, tercera voz, Juan Jiménez. Es de Simoca, nos acompaña en cada ruta del país, en cada fiesta que vamos a cualquier rincón de la Argentina. Lleva el bajo, pero lleva la bandera de Simoca, y lleva la bandera de un cantautor simoqueño, nieto del recordado y querido Turco Isaac Sánchez, en el bajo, Emanuel Sánchez. Corazón de los nuevos cantores del alba, que aquí veo viejas solteras. Ay, nenas. ¿Será que lo vamos a vender aquí, gordo? Ya lo podemos ubicar, hermano. Miren aquí, porque el chango que vamos a presentar ahora está así, cero KF. Chalita, no le han hecho ni la pintura del Zulqui todavía. Está con la bolsa en los asientos. No conoce el tatuaje. Ni una raya en la pintura. Chalita. Le dicen gallo del desierto, porque cuando llega la noche no tiene a dónde subir. Le dicen piano embrujado, porque de noche se toca solo. Y a vos le dicen silla de plástico, porque te hace alca la gorda. Bueno. Eh, mirá a la gorda que a vos se te caga de risa. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestra primera guitarra. Sebastián Orellana. Después repartimos números. Si no lo quieren, lo sorteamos. Ya salen las chicas ahí a vender los números, entregarlos. Para el final el más mejor. El más importante de este grupo. El mago. El mago. El más gordo. El mago. Parece el combo del lavarropa con el seca en ropa ahí. El coño no es una cagada la pal tuya. El más gordo. No, no, entra el traje nuevo, gordo. No. La voz grave, la voz varonil. Simoqueño el hombre. conocido como milanesa especial porque es blando de nalga comprobado por este conjunto escuchame, las chicas estaban por grita y te ponen a hablar piloto, desi estamos en vivo en Canal 10 con la gente de Zona Franca que reflexión se van a llevar de este cuerpo pradonesco al bordo le dicen té de manzanilla porque cae bien pero no sirve para nada me están soplando de acá de atrás, ¿no? yo repito nomás la voz grave, la voz varonil, lástima que es voz nada más le dicen chimichurri porque se hace el picante pero se deja comer Andrés Lazarte aplauso ya sé que me han cagado de risa ahora aplaude Simoca los queremos muchísimo nos vamos le dejamos el corazón a bailar chacarera señores las manos las manos, las manos, las manos las manos, las manos las manos, las manos, las manos, las manos que estamos despiertas vamos de chin, chin no se quiere compadre dentro de mi rancho con amor, con ten violín, ten violín en tal que el robo también de mi son hecha por mí hecha por mí todas las manos, todas, todas todas, todas, todas todas que lindo que están bailando atrás algo medio chico en mi rancho tal vez para los dos para los dos ya me estoy haciendo cerquita el salado uno mejor uno mejor cuando chacarera comienzo a cantar cuando a veces cuando a veces la chacarera bailar señores claro que sí bailar señores al otro lado feliz cumpleaños papá feliz vida hermano nos vamos gracias yo le echo a mi rancho un randero especial para bailar para cantar para darle gusto y vida real de navidad a carnaval las manos, las manos, las manos las manos a la gente de graneros gracias métale compadre un entero y bueno a boter y poco tengo además tengo además a mi legras chula que sabe vaciar para que vas para que vas para que vas para ser para tener según la guaguita me quiero aprender uy que feliz uy que feliz pero como dicen Dios proveerá ya de venir ya de venir cuando a chacarera comienzo a cantar cuando a veces cuando a veces la chacarera de navidad claro que sí la chacarera gracias perdón perdón los aplausos para los nuevos cantores del alba renovamos el aplauso Simoca para estos cantores que tiene Tucumán son nuestros son de nuestra tierra ya chicos gracias y hasta que el escenario nos vuelve a encontrar nuevamente no saben cómo está la canaleta con trajes ponchos mirá Dios mío bueno bueno nunca bermuda escucha lo que hay que hacer por unos modrosos cinco millones de pesos dicen me piden desde la parte de atrás una más una más y nada más una más una más y la próxima estrelando traje vamos con la despedida una zamba dice la gente aquí los bailarines por favor no se vayan vamos a despedirnos siendo respetuosos de todo lo que falta decirles que con mucho esfuerzo esta fiesta sigue este festival va a continuar agradecidos para nosotros agradecidos para nosotros de formar parte de este festival le dejamos el corazón pero queremos en la despedida que canten con nosotros ritmo de zamba van los bailarines gracias y moca gracias Zulki querido venga y moca y moca las vuelvo a recordar Bandolio de guitarra, samba para bailar, bandolio de guitarra, samba para bailar. Chicha y aloja, vinito pa' tomar, llámase al vaca verde, olor a carnaval, carpa de la silleta, campo quijano, fila, mercedo de salta. ¿Quién pudiera volver a la salta de fiesta? ¿Quién pudiera volver segundista a mi alma? ¡Arriba Simotas! ¡Ya viva el sur, mis señores! ¡Hasta el año que viene! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a los nuevos cantores del ALBA, a este grupo que no podía estar ausente.